Vecinos del sector Nueva Vía de Morales, ubicado a pocos metros del Puente Vado, quienes viven cerca de los embrios de arroz, denunciaron que se sienten amenazados por las inundaciones provocadas por los campos de cultivo que utilizan grandes cantidades de agua y por la contaminación de los insecticidas. Por supuesto, señorita, creo que todos aquí, mayormente los que vivimos atrás, somos las más perjudicadas, porque cuando llueve nos halagamos y venimos a ver este lugar, es como un río, como el río Amazonas. Y no, pues no, ni siquiera es un agua limpia que viene, es un agua apestosa, contaminada, le echan veneno, según dicen los vecinos de acá, que son más afectados de acá. Pero como dicen, cuando le abren a esto y cuando llueve, todita el agua se va por nuestro terreno. ¿Cuántas aproximadamente son las personas que viven en este lugar y los perjudicados? Bueno, digamos, la cantidad, la cantidad no sé cuántos, cuántos somos, seremos pues un... somos... 60 familias. Sí, más o menos, pero los que son más perjudicados con la lluvia, cuando llueve nos halagamos, es la parte de atrás, como 4, 5 vecinos. ¿Ustedes han logrado conversar con los propietarios de este arrozal? Sinceramente no les conocemos, señorita. Si ellos que viven años acá no les conocen a los dueños, peoría nosotros que estamos recién dos años. Esta pobladora mencionó que cuando fumigan los sembríos, la sensación es terrible. Los hedores propios de los insecticidas están por todos lados. Lo dicen así y no es justo, pues señorita, para eso es la noche, aunque sea madrugada, que vengan a hacer esas cosas. Yo creo que cada persona que tiene su negocio, porque para esto es un negocio para las personas que lo tienen, ¿no? Así que ellos ya deben saber qué hora más o menos pueden hacer esas fumigaciones. Pero si son perjudicados, especialmente para los niños. Otra de las vecinas refirió que las imágenes captadas hoy era algo simple. El tema era cuando llovía. Todo eso, señorita, eso es lo que nosotros hacemos el llamado a nuestras autoridades, a los de salud, más que todo, para que nos vengan a ver la situación, la forma en que vivimos. Ahorita lo que usted está agravado, lo que usted está viendo, es algo simple, podríamos decir. Porque cuando llueve, señorita, es lo que los más perjudicados son los vecinos, más que todo de atrás, porque de acá vienen y se van, todo se inunda. La pobladora señaló que hace cuatro años padecen de múltiples problemas, inundaciones, los olores de los insecticidas. Simplemente, ¿no? Pensaría él, la gente en ese momento, hay colegiales, se les da el almuerzo, en el momento que más se necesita, que estar en tranquilidad, eso es lo que nos vienen a... ¿Cuánto tiempo ya padecen de este problema ustedes? Desde que hemos venido. Yo soy una moradora que ya más o menos está cuatro años acá. ¿Los cuatro años estamos con este problema? Los cuatro años estamos con este problema. Así padeciendo, ¿por qué? Porque nosotros también queremos una manera, una tranquilidad. Venimos a comprar nuestros terrenos por acá porque queremos tener nuestra casita, más que todo la tranquilidad es lo que necesitamos acá. Finalmente, dijeron que tomarán medidas para que las autoridades les escuchen. Pondremos ya pues al frente todos los vecinos a cerrar el arrozal. Para que no sigan contaminando este lugar. Ahorita no van a estar perjudicados por culpa de una persona que no sepa entender o que no quiere entender. ¿Cuál sería su llamado a los dueños de este arrozal? Bueno, pues que se apersonen acá siquiera al dirigente, a nuestro presidente, a nuestro secretario que venga, que le comunique o que dé alguna solución, pues señorita. No vamos a estar viviendo así. Ya viene otra tempestad, cualquier rato va a venir otra lluvia, otra vez vamos a tener que halagarnos.